Ingeniero Rafael Antonio Hidalgo Fernández, alcalde del Municipal de Asua. Nació en Asua de Compostela un 12 de diciembre. Se graduó como ingeniero agrónomo en el Colegio Loyola y cursó la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Sur, Utesur. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública. Es colaborador político en materia municipal del presidente Danilo Medina desde el 2005 hasta la fecha. Fue electo alcalde en el 2010 por un periodo de seis años, resultando reelecto en las elecciones de mayo del 2016. Desde inicios del 2016, ocupó el cargo de la presidencia de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU, así como la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Es miembro de la Confederación de Municipios de Centroamérica y el Caribe. Mi saludo. ¿Cómo está Fabio? ¿Cómo se siente? Alcalde Rafael Hidalgo. Bienvenido Fabio. Gracias, gracias. Gracias a la alcaldía. Bueno, aquí vemos que estamos ya en remodelación. Sí, hace un tiempo precisamente pensábamos que era necesario someter la Casa de la Ciudad a la Casa del Pueblo, la alcaldía de ASO a una remodelación para adecuarla realmente a los nuevos tiempos, sin tocar con ello el diseño histórico original arquitectónico. Fíjense ese mural que ambienta la entrada al segundo nivel del ayuntamiento. Ahí se refleja todo lo que la historia de ASO, a qué ha sido, qué hemos sido, desde el parque, su escudo, la iglesia, el tipo de casa, la vegetación, todo, el monumento a los héroes del 19 de marzo. Y aquí, por supuesto, para que nuestros ciudadanos y visitantes se sientan más confortables y sientan que realmente estamos en una institución de servicio, decidimos hacer todo este tipo de reglas y de remodelación. Aquí podemos visitar Fabio Lago, un centro de videovigilanza que tenemos y que ha servido para que los organismos competentes, organismos policiales y de justicia... Centro Tecnológico de Seguridad y Vigilancia. Desde aquí tenemos el control de lo que ocurre en el polígono central de la ciudad. Y lo hicimos como una manera de nosotros cooperar en el tema de la seguridad ciudadana. Han ocurrido hechos en eventos y normalmente algunos robos y algunos daños que se les ha causado a la propiedad pública y privada. Y desde aquí, con esta imagen, han servido de soporte para que los organismos correspondientes aprecen y sometan a los responsables de estos hechos. Estos son varios puntos del municipio. Del municipio, pero fíjate, también tenemos el control de aquí de lo que es nuestro centro de transportación, que está a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros de aquí. Entonces de aquí también tenemos el control de seguridad, de lo que es fundamental en la operación de un ayuntamiento que es su departamento de transportación, el cuidado debido y la vigilancia a las unidades recolectoras de residuos sólidos. Entonces, esto es parte del proceso de modernización a que hemos sometido nuestra alcaldía y lo vamos a ampliar. Ahora viene el 911, que va a reforzar esta iniciativa, pero nosotros como alcaldía hemos querido también, incluso hemos hecho proyectos pilotos, a través de presupuestos participativos en barrios como el Barrio Pajarí, que es el que estamos transmitiendo, fíjate, una modalidad, Fabio, original. Esa junta de vecinos decidió, en su obra de su presupuesto participativo, en un barrio de clase media alta. Entonces el problema de ellos era un problema de seguridad. Y entonces, a través del presupuesto participativo, hicimos este proyecto de seguridad. Y aquí tenemos el control de ese sector. Lo que ocurre ahí, me sirve de soporte para ellos, para que cualquier ciudadano que haya cometido... Un auxilio directamente a la Policía Nacional. Ese es el tipo de iniciativa que vamos a apoyar. De acercamiento a la comunidad y de protección a la vez. Y de protección, exactamente. Es una respuesta a un pedimento que los ciudadanos de nuestro municipio... Esto fue construido en el año 1958, y desde entonces no había sido sometido a ningún tipo de remodelación. De tratamiento. Pasaron alcaldías, alcaldías, sindicaturas, se llamaban antes de la ley. Este era la atención al ciudadano, la diferente oficina. Estas son las diferentes áreas. Sala de caja, la planificación, programas y proyectos, tesorería, recepción, la unidad jurídica. Bueno, sabe que las alcaldías, lamentablemente, los presupuestos siempre han sido recortados. Aquí recibimos menos de 200 mil dólares para dolarizarlo. Menos de 200 mil dólares al mes. Imagina, las demandas de la comunidad de cada día... Y los ayuntamientos son los centros de atención. Porque las alcaldías son los centros de atención. Las alcaldías más cercanas al pueblo son los gobiernos locales. Son las alcaldías, sí. Y la gente de aquí que viene... Eso es así. Procurar que se resuelvan sus problemas. Bueno, y en el... Sus problemas propios y sus problemas... Y los problemas que no son propios de la alcaldía. Los comunitarios, sí. Aquí viene. Realmente, ustedes tienen todo el conocimiento de lo que es ese tema. Porque con FEDOMO, que está al frente de FEDOMO también, lo tienes que convivir con otras alcaldías. Tenemos que convivir el problema de que estamos entrando a la oficina, de la gente, la preocupación es latente de los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios del país, donde realmente la gente no solamente está pidiendo... Saludos. Saludos. Buenas. Hola. Encantado. ¿Puedo servirle? Sí. Tienes secretarías jóvenes. Sí, sí, jóvenes. Una gran joven de Aswa. Los alcaldes no solamente estamos recibiendo la presión de la gente por los servicios, sino que estos sean de calidad. Por lo tanto, para dar un buen servicio y de calidad necesitamos mayores recursos. Porque la verdad, estamos manejando menos del 3% del presupuesto anual. Donde la ley es un 10%. Lo que resulta imposible poder nosotros brindar el servicio que la ciudadanía demanda. Y aunque tenemos gobiernos que se tratan ya de trasladar y de... Por lo mismo, visita sorpresa del presidente. No, no, gracias a Dios. Pero eso no es suficiente. Por un lado, el presidente de la República, un presidente cercano, hemos logrado articular, junto gobierno y ayuntamiento, planes para resolver problemas de la ciudad. Pero eso no es suficiente. No, eso no es suficiente. Porque hoy gobierna el presidente Anelio Medina. Mañana puede gobernar otro presidente con distintas, con otra visión. Por lo tanto, nosotros queremos... Y que las comunidades son muy dinámicas en sus demandas. En sus demandas. Y sus demandas son recurrentes, o sea, son diarios. Y ustedes tienen que lidiar con eso, con ese expedimento de la ciudadanía. Y realmente es difícil. Es difícil, es difícil. Por lo que nosotros siempre hemos estado reclamando en los diferentes escenarios la necesidad importergable de que se le dote de mayores recursos presupuestarios a los gobiernos locales para poder afrontar. Es que desde el servicio de parques y plazas, cementerios, mercados, destino final, matadero, los principales servicios que se brindan a una ciudad... Aquí el tema del transporte es mucho más directo con la comunidad y las alcaldías que en la gran ciudad. Porque aunque ustedes tienen el soporte también de la DGPRED, pero no es lo mismo. Todavía ustedes son los que dominan las rutas, el control de las rutas. Hay un poco de eso, de esa alianza cercana entre el transporte y los gobiernos locales. Sí, sí, ustedes son realmente los que dominan toda la actividad diaria. La gente entiende que el gobierno es su ayuntamiento. Su ayuntamiento. Y si les pasa algo aquí, desde la ciudad deportiva, por eso construimos cancha. Necesidades comunitarias, por eso construimos centros comunales. Seguridad ciudadana, por eso vimos ya que tuvimos que, en lo que llegaba el 911, que gracias a Dios y al presidente de la república llegue en junio a ASO, tuvimos que construir un sistema de videovigilancia, no solamente aquí, sino que lo trasladamos a otros barrios de la ciudad. Mira, en ese sentido... La bandera es nuestra bandera. La bandera del ayuntamiento. Sí, con su escudo bellísimo, escudo heráldico, de nuestra ciudad de ASO. La ciudad histórica. Histórica de ASO. De ASO. Te decía que ustedes, y básicamente con la experiencia que tienes y el trato en el día a día con las alcaldías, realmente hay que fortalecer y hay que empezar a exigir en la conciencia también del Congreso y del propio Poder Ejecutivo de desprender de alguna forma y dejar que cada comunidad vaya administrando sus recursos. Hay que fortalecer las alcaldías, por eso de las demandas y además a nosotros nos duele trasladarnos a cualquier punto del interior y pasar de un pueblo a otro, sorprendernos de las necesidades, de las precariedades. Y cuando uno ve que el gobierno central tiene que dedicarse ahora con el 911, el 911, como popularmente uno le dice, actividades que están dentro del presupuesto con los ministerios, entonces uno dice, hay alguien que no está funcionando. O no funciona el ministerio en la ejecución presupuestaria, o no funciona la alcaldía, la ciudad en sí, o el gobierno central se quiere apoderar también de lo que es la acción dentro de esa comunidad. Hay una vocación ahora en este gobierno de ayudar a los gobiernos locales, pero eso no basta. Se necesita que desde el Congreso y los estamentos de dirección, los poderes del Estado, se entiendan una vez por todas la importancia que el desarrollo nace en lo local. Impuestos de vocación municipal son comprados por el gobierno central, lo que eso va en detrimento de la posibilidad de dar respuesta de la riqueza que producen los municipios, impuestos que son, deberían ser, por ejemplo, el impuesto de circulación o el de la placa, que pudieran ser impuestos de recaudación para fortalecer las finanzas municipales, se van todos al gobierno central. Nosotros no queremos quitar todo eso, pero por lo menos que podamos compartir los ingresos que se generan a través de este impuesto y otros impuestos como el predial. Pero algo que usted decía brillantemente, los legisladores que son precisamente senadores y diputados por provincia deberán pensar que sus territorios son las ciudades. Y que deben legislar. Y que ellos mismos se han transformado. O sea, hoy cuando uno ve a un legislador, un diputado, un senador, que tiene que estarse encargando de canastillas, algo tan básico y tan simple, uno dice, señores, esa no es la función de un legislador, de ellos. O de promover actividades deportivas, dándolas al día. Porque yo creo que los poderes del Estado deben de lograr la verdadera decisión. Definirse en su accionar. En su accionar. Y respetarse. Y poner también en movimiento o en práctica la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Que manda a vincular todos los planes y proyectos y de obras de los municipios y la provincia en coordinación con los gobiernos locales y el gobierno central. Y así tendríamos, no recursos, sino un mayor empoderamiento de la ciudadanía. De qué es lo que quiere para su municipio cada año. Y el desarrollo también va de la mano de la misma acción de apoyo que se vaya realizando. Es lo que sucede en los Estados Unidos. Cuando uno los visita, se encuentra que cada Estado mantiene áreas definidas en su accionar. Y no importa quién sea el gobernador, si es republicano o es demócrata. Hay un respeto. Entonces, eso mismo nosotros debemos empezar a tener. Que las alcaldías, que son las mayores, más plurales, en cuanto a la composición política, que hay de todos los partidos. Hay representación de todos. Por eso. Y que la misma ley de la 176-07 es tan amplia, que nos da tantas facultades, que tenemos, diríamos, poco límite, muchas responsabilidades y poca plata. Así no se puede. Sí, los recursos son limitados. Como diría Franklin Mirabal, así no. Este mural habla exactamente desde aquí todo lo que ha sido nuestra historia. Aquí está la característica de lo que es la provincia. Desde los aborígenes, la presencia del riquillo, la batalla del 19 de marzo, su monumento, el cañón del parque 19 de marzo, lo que es ASO, hoy, nuestro mapa, nuestro escudo. Y lo que es, y que ha definido siempre ASO, un pueblo oculto. Y el sol, que simboliza ASO, ciudad del sol, capital de la cultura. Esta es la galería, que próximamente pensamos también en remozarla. De lo que es síndico, en su época, o la ley lo definía como síndico, hasta nuestros días. Ahí reposa figuras destacadas, hombres consagrados, que lo dieron el todo, porque ASO hoy se encuentra en el lugar que estamos. Podemos tener diferencias, la gente siempre tiene criterios, pero nosotros creemos que los servidores municipales, no importa la época en que haya gobernado, son personas con una alta vocación y una sensibilidad humana de servicio extraordinario. Así es, así es. Independientemente de la transformación que ha tenido la política, esas son culturas de servicio. En su mayoría, esos alcaldes... Palvin Tesuero. Vintesuero, histórica. La figura emblemática de la suanidad. Realmente, ido a destiempo, una gran figura, que fue esposo precisamente de nuestra talentosa artista de ASO, Olga Lara. De Olga Lara. Pero independientemente de eso, Gaspar Vichas representó mucho para las generaciones presentes, para las generaciones que nos antecedieron, y para el futuro de él. Tenemos grandes recuerdos en su lucha siempre por mantener viva la suanidad. Al regreso, Estamos solicitando informarme al presidente de la república que dé un paso al frente. Enriquillo era el apodo de un cacique taíno que se rebeló contra los españoles. Este era conocido por los indígenas como Guarocuya, mientras que su nombre español era Enrique Bejo. Nació a orillas del lago Jaragua, hoy, lago Enriquillo. Y era parte de la familia real de Jaragua. Su tía, Anacaona, fue reina de Jaragua, y su padre, Magio Canex, fue príncipe heredero de Bauruco. Su padre murió en una redada española contra una protesta pacífica de indígenas en Jaragua, y el huérfano fue criado en un monasterio en la actual capital de la República Dominicana, Santo Domingo. La mayoría de los historiadores concuerdan en que Enriquillo y el cacique Guarocuya eran la misma persona. La Azua de Cuyocagua, de 1504, para orgullo y gloria, está sepultado en este municipio, el primer libertador y defensor de la raza indígena. Que tenemos que fomentar a que la juventud venga y conozca esta historia de Azua. Porque realmente los pueblos viven de su historia. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a vivir a espaldas de ella. Por eso, por eso nosotros algunas veces estamos muy atentos a lo que sucede en otros países, y sin embargo se nos va el conocimiento de quienes fueron los grandes. Aquí hay una historia rica en Azua, la historia, de episodios importantes, de anécdotas, de luchas por las libertades, desde la libertad de los indígenas, hasta la libertad de motrocilla, de los padres fundadores de la responsabilidad. Realmente no creo que existe en el país un municipio tan cargado de la lucha por la independencia como Azua. Desde la batalla del 19 de marzo, hasta la batalla del tortugueros, la batalla del número, la batalla de las carreras, y cuando eso, Azua, las carreras pertenecían a Azua. Pertenecían a Azua. Es decir, que no se puede hablar de la República Dominicana sin mencionar este pedacito, pero el monstruo... importante en la historia de nuestra República. Don Rafael Calderón. Excelente. Bueno, senador de la provincia Compostela de Azua. Así es. Y próximo senador, Fabio. Próximo senador. Bueno, él ha hecho una reelección, tras reelección y tras reelección. ¿Usted no está en contra de la reelección? No. De Danilo. ¿Cómo es? Yo soy de Danilo. Gobierno de Danilo. Al margen de lo institucional, hace capital del danilismo. Sí. O sea que aquí, la reelección es un hecho. Ciento por ciento. Ya ustedes saben, aquí no se puede estar inventando. No, aquí no. Ahora, ¿es posible la reelección? Claro. Sí, es posible, claro. Yo digo que es un hecho. Lo que es cumplir con lo que está hoy, se la conciencia. Cumplir con el protocolo. Claro. Sí, porque nunca se va a violar la constitución. Para que no sea ilegal. Para eso tiene, porque es legítima, porque es una aspiración sentida del pueblo dominicano. Y te puedo hablar, por los alcaldes, en estos momentos, más de 100 alcaldes y más de 200, y más de casi 200 directores de distritos de juntas municipales, estamos solicitando formalmente al presidente de la república que dé un paso al frente, porque no se puede detener esta alianza, esta inversión en el territorio. No hay marcha atrás con las visitas sorpresas. No queremos marcha atrás como el 911. No queremos marcha atrás de la revolución educativa. No queremos marcha atrás del teleférico. No queremos marcha atrás. Se han invertido más de 500 millones de dólares en las visitas sorpresas. En todas las montañas, la recuperación a través de los programas de agroforestación y la inversión en la agricultura, el proyecto dominicano limpio es que hay que seguirlo afianzando. Volver primero a un presidente de la república que habla de vertedero, habla de destino final de residuos sólidos y lo convierte en una política pública. Todo eso necesita realmente que haya un espacio más. No mucho, pedimos cuatro más para que esto se concretice finalmente y haya una revolución educativa, una revolución social y una revolución en los territorios. En el caso de Calderón, del senador Calderón, lo están acusando de que él está a favor de la repostulación de Danilo, pero que él no es un hombre de las bases del partido. Bueno, mira, yo creo que debo ser de los pocos peledeístas que tengo 10 años y 3 meses en el partido y que fue aceptado a unanimidad por todos los miembros del comité político del PLD. Imagínate tú. Bueno, fue consagrado. Y por lo más importante, por toda la diligencia local. Es decir, aquí en la provincia de Azo, nosotros le decimos a Calderón que el que parece que tiene 40 años el PLD es él. Él es más peledista que nosotros. El 70% de los votos. ¿Qué es que voto, hombre? ¿La élite? Es la base. Fabio, la visión es recuperar ese sentido que había desde la época de Trujillo en la condición del parque. Ahora mismo se están interviniendo 98 municipios con parques de este tipo. Y lo que ha ocurrido sencillamente, aquí hemos tenido que entender el horario por la afluencia a partir de las 4 de la tarde de la familia. Realmente agradecer. Totalmente iluminado. Sí, sí. En LED con seguridad este tipo de arena especial para evitar cualquier... No, que cualquier caída no sea un golpe de impacto a un niño. Para un niño. No pueden poner cemento ni asfalto. No, no. En ese sentido nosotros hemos trabajado para que esto sea el mayor disfrute y esplendor de los asuanos. La verdad que esto se ha convertido en una misa de salud en este histórico y populoso sector colonia española. Colonia española porque fue un barrio hecho en casa de asbestos a los españoles en la época de Trujillo y se ha quedado el nombre del sector de la colonia española. La verdad que la era es difícil de borrar. Es difícil de borrar. Esta cancha José Augusto García Saleta que está con próximamente Fabio vamos a convertir esa cancha en un multiuso. Va a ser la arena de la colonia. Va a ser la arena de la colonia. Lo haremos a través de nuestra gestión desde la alcaldía como un compromiso que hicimos. Bueno, ¿o del Ministerio de Deportes? En principio queremos nosotros poner el paso adelante. El Ministerio de Deportes como de hecho va a contribuir pero sobre todo el Ministerio de la Presidencia el Ministro José Ramón Peralta y el Presidente de la República por supuesto. Tenemos mesa moderna con electricidad hábito. Estos son pequeños almacenes ya. Exactamente. son para esas personas que tienen ventas informales de calizos, chancletas, desodorantes para recoger y limpiar lo que es la calle. Que no haya nadie en la calle. O sea, no va a haber un Tarantín en la calle. No. Esa es una garantía suya. Usted está transformando pero también tiene que mantener el orden. Claro, claro. O sea, en el aspecto de que si usted está haciendo esta inversión y le está dando la oportunidad no es para crear un nuevo desorden. De que va a haber entonces personas aquí instaladas y luego hay un tercero que va a encontrar la oportunidad de plantarse allá y creer que eso puede continuar. Ustedes son la garantía de que esto que aquí se está construyendo sea en beneficio de cada uno de los que van a pasar a trabajar y a trasladar lo que tienen hoy fuera. Ese tipo de mercado que está ahí esas mesas esos Tarantines no son higiénicos no son seguros ni son apropiados para que la gente se sienta en confianza de venirle a comprar. Promueven la globalización. Entonces, lamentablemente ustedes son la garantía de que ahí no venga nadie a instalarse porque al final les va a afectar a ustedes mismos. Aunque ustedes consideren que es una nueva oportunidad para alguien es al contrario es a dañarle el entorno a ustedes y les va a afectar el desarrollo entonces de lo que aquí se está haciendo. Una obra como esta con una gran inversión con una gran oportunidad de que ustedes se sientan ya microempresarios y puedan transformar sus vidas y transformar sus negocios. Estos son sus negocios. Entonces, esta oportunidad ustedes son la garantía real de que se permanezca y que se fortalezca. Este testimonio de Fabio lo hace desde dentro de su corazón porque fuera del comunicador en Fabio hay una persona empoderada de la problemática social también de la importancia de la promoción de las riquezas culturales históricas de los pueblos y como él ha estado visitando muchas provincias y muchos municipios del país los mercados son un claro reflejo de un desorden sistemático por mucho tiempo que ha habido en la República Dominicana y no podemos llamar engaño. Es un momento la oportunidad Dios ha querido tener un presidente que ha escuchado autoridades de la mano con su presidente tanto el senador como nosotros y todo se ha puesto a favor entonces todo esto hay que aprovechar al ingeniero Francisco del Valle que se ha identificado plenamente con esta importante obra entonces esto es un momento de aprovechar y abrazarlo y cuidar esto y además justificar entonces en los próximos presidentes que vengan en la República Dominicana quieran ayudar a los municipios a construir alternativas como esta porque si esto se vuelve una rivalización va a decir fíjese en Aswa la inversión que hicimos y no valió la pena entonces en ese va el mensaje de Fabio que creo que quiero que se le quede aquí y que ustedes ayuden a preservar eso que no es de nosotros no es de Fabio no es del senador no es del presidente es de ustedes de aquí para adelante ustedes son microempresarios están en otras condiciones muchas gracias eso es una oportunidad nosotros estamos nosotros nosotros estamos tratando de que funcione un patronato de la cual somos los que vamos a defender con fuerza y su dulce esta gran cosa que se ha hecho necesitamos que mañana sabiendo que contamos con él el señor Rafael Hidalgo Fernando nos apoye porque necesitamos policía no municipal también nacional bueno pero esto es parte del apoyo vamos a ir haciendo las cosas paso a paso paso a paso pero también ustedes tienen que ganárselo ustedes tienen que ganárselo porque ya de gratis nada puede ser esto tiene que ser un compromiso de ambas partes a las autoridades se les exige pero el ciudadano tiene que cumplir por lo menos yo soy de su opinión aquí hay mucha conciencia de eso nosotros inclusive en las asambleas que hemos realizado aquí se lo hemos hecho saber eso que ustedes están diciendo se lo hemos hecho saber a la gente o sea que la gente está claro de que esto va a funcionar diferente a como estaba lo que esperamos de la práctica bueno gracias señores y felicidades a todos ustedes bueno señores de verdad que yo tengo que dar la gracia por haber ocupado el tiempo del alcalde Hidalgo pero realmente también tenemos que sentirnos satisfechos de la oportunidad de conocer su gestión de conocer cómo está pensando y cómo está aplicando su capacidad en la transformación del municipio de Asua que yo entiendo que no es solamente del municipio cabecera también esas manos se están extendiendo un poco más allá yo lo que espero es que se siga avanzando y que nosotros podamos decir que en la próxima oportunidad ya cuando retornemos aquí no vamos a ver un vertedero en transformación como el que se está haciendo ahora sino ya un hecho por completo un sueño convertido en realidad verdad que sí así que yo lo felicito por permitirnos a nosotros poder mostrarle al país todas estas acciones que hacemos en favor del municipio y como tú has dicho en favor de la misma provincia como dicen en el campo hay un un viejo adagio que dice el campesino siempre dice que las manos del gobierno son largas y entonces las manos del presidente Anilo Medina nos permite a nosotros llegar a otros municipios y otros distritos municipales que necesitan soluciones parecidas o distintas a estas de manera que muchas gracias por estar en esta tierra a su ciudad del sol capital de la cultura nosotros lo que guiamos siempre en nuestros pensamientos los caminos del señor decimos que a su ciudad de Dios sucursal del cielo bueno los brazos de la presidencia pueden ser grandes pueden ser largos para tener mucho alcance las necesidades de las comunidades son recurrentes son diarios salen diarios y se transforman por eso las necesidades nunca se van a terminar porque hoy se hace un camino y mañana hay que buscar como andar en ese camino entonces lo que si queremos es alcaldías responsables alcaldías que puedan contribuir al desarrollo en sentido general de las comunidades así que nosotros vamos pero vamos a esperar que esta oportunidad sea una oportunidad para todos muchas gracias Fabio gracias un aplauso espontáneo gracias